Hola amiga, ¿cómo estás Juanita? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás con tu marido? Espero que muy bien. Mira, mira, yo y mi marido. Estamos pasando cosas muy malas. ¿Qué te cuento amiga? Pero, ¿por qué están pasándola muy mal? Bueno, ¿qué acaso no están muy bien íntimamente o qué? No estamos muy bien íntimamente, no lo estamos. A mi marido le cuesta para que se le levante el pajarito, le cuesta. Cuando le, bueno, cuando allá lo llega a levantar, menos de cinco minutos y ya, chica. Ay no, ¿pero qué es eso? Mira, yo te traigo un remedio. Sí, amiga, yo te traigo un remedio. Mira. Dile que se tome esto. Dos horas antes de tener relaciones íntimas. ¿Ok? Sí, ¿pero qué es eso amiga? Está muy raro esa bebida. Esto es para que se le levante la cosa y le dure máximo 30 minutos. Sí, claro que sí, amiga. Esto es para que le dure más de dos horas. Con esto, amiga, no te va a dejar dormir toda la noche. Ay no. Va a arder fuego en esa habitación. ¿Cómo la ves? En serio, no me estás echando mentira. Mira, mira, porque si tú me estás echando mentira, pues la vas a ver conmigo. No, amiga, no, no, no te estoy echando mentiras. Así es que, mira, unas dos horas antes de tener relaciones y, ay no. Mañana me lo vas a contar. Vas a ver, vas a ver cómo, cómo la van a pasar. Ay no, es que, ay no. Lo que va a salir es fuego de esa habitación, amiga. Y a ti no te va a dejar descansar toda la noche. Vale, más que no me estás mintiendo, chica. Porque si tú, con esa cosa que me diste. No se le levanta el pajarito. Te lo vas a dar conmigo, chica. Ay, amiga, ¿cómo qué es? ¿Cómo crees? No. Ay, amiga. Somos amigas, ¿no? Entonces, si somos amigas, somos amigas. Pero, en ti no confío mucho. Ay, amiga, pues que es idiosa. ¿Cómo que no confías? Ándale, ve. Ándale, ve. Mira, unas dos horas antes, más o menos. Y, pues. Rápido. Yo creo que menos de dos horas. Y luego, no, hombre. Te juro que no te voy a dejar dormir toda la noche, amiga. Ya, tal vez te cuis. Ay, mi amiga la cubana. Bueno, chica, te veo después. Que es que ya estoy cansada, mi marido. Que nunca, que nunca. Ha tenido una noche de pasión completa. Bueno, ahí te digo. Ahí te cuento, chica. Hasta luego, hasta pronto. Hasta luego. Ándale. Bye. Ay. Ay, sí. Seguro no te va a dejar dormir. Pues, claro que no te va a dejar dormir. ¿Por qué? Pues toda la noche se va a levantar. Porque le va a pegar chorrillo a tu marido. Ay, a ver, ¿cómo le va? Ay, lo bueno que ya se fue. Sí. No te va a dejar dormir. Porque toda la noche se va a estar levantando al baño. Ay, soy más mala que Teresa. Bueno, amigos. Esperen la segunda continuación de esto. A ver, ¿cómo le va? A ver, ¿a qué? A ver, ¿cómo le va a estas señoras? Porque, la verdad, la otra bien hipócrita. Dándole esa cosa y... Es para que vaya al baño. Es para que le dé seguidillo. Y mira, la otra que tonta. Que tonta la otra que se creyó todo. A ver, ¿cómo le va después, eh? Porque amigas de esas, no, hombre, ¿para qué queremos enemigos? Híjole, de veras, eh.